saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día vamos con la premia del real madrid para tinaicos donde toca decir en primera instancia y es de pero grullo que el real madrid no se tiene que confiar ante el rival que se enfrenta que es verdad que no es de los que más pedigree y más talento tienen de hecho para mí es una plantilla en principio algo corta de hecho también probablemente por ser una plantilla a priori corta el pan atinaicos pues haya querido ampliar su cuota de talento con el fichaje de ferrell que es un jugador que desde luego les va a dar más talento y manejo de balón y capacidad de puntos dentro del puesto de base pero bien aún con todo y con ello aún con todo y con ello es un equipo con jugadores interesantes un equipo muy veloz en el juego estático y un equipo con buena capacidad de lanzamiento sobre todo exterior es decir jugadores evidentemente que les gusta tener el balón y tirar mucho generar sus propias canastas y luego cuatro jugadores digamos a la pivots que les gusta jugar dentro de los cinco o seis metros hacia canasta encarar o tirar desde la media y larga distancia por dentro es un equipo realmente con problemas al menos desde mi punto de vista de hecho un problema que tienen ahora mismo en ese aspecto es que su jugador más importante en el puesto de center que es georgios papayanis ahora mismo es duda por problemas en la espalda de hecho no jugó frente a basconia y en este gigante griego al cual conocemos de toda la vida es un tipo fundamental para los esquemas de dimitris prístice pero bien vamos con cosas positivas lo dicho es un equipo con muy buen manejo de balón capacidad de generarse canastas propias con bastante talento eso sí no son tremendamente brillantes a nivel físico pero tanto de origen como que te perry fichajes de este año que vienen a sumar dentro del puesto de base y de base escolta pues son dos jugadores que realmente tienen capacidades interesantes y una buena experiencia kendrick perry que hay que decir que no es muy conocido es un jugador de nivel secundario dentro de lo que ha sido el básquet europeo pues ha hecho cosas bastante destacadas dentro de la segunda máximo competición continental en la europa de hecho jugó bastante bien en el cedevita olimpia en el equipo fusión del cedevita y el olimpia de liuliana haciendo guarismos muy interesantes y de nivel siendo un jugador bastante importante dentro de este segundo escalafón del básquet europeo un jugador que cuidado a su bote y movimiento tras bote es decir rapidísimo a la hora de desequilibrar a su par jugador que puede hacer mucho daño si el defensor no está atento muy buen asistente muy buen pasador porque tiene muy buena capacidad de lectura de juego y hace mejores a sus compañeros eso lo ha demostrado en toda su carrera deportiva que como digo no es brillante pero es un jugador que a sus 28 años pues ahora está en un momento bastante maduro de juego lleva un pues periodo bastante interesante el siguiente es el señor de hoy méxico del cual ya podemos decir que tiene experiencia en grecia de hecho viene de aekada atenas y es un tipo con una gran capacidad de lanzamiento buen tirador de tres jugador que cuando sale de los bloqueos no se lo piensa a la hora de lanzar y es un tipo realmente muy peligroso en ataque un jugador que tiene que ser importante para este para tinaicos que como decimos tienen ciertas carencias o limitaciones en cuanto a la profundidad de plantilla pero bueno al margen de eso y de lo que hemos comentado de papayanis pues tiene un equipo realmente interesante cuando decimos que tiene a la pivots que pueden salir por fuera tres es cuatro o jugadores bastante móviles nos referimos a tipos como por ejemplo o car white jeremy evans que son jugadores que se mueven mucho y en lo queramos catalogar pues son realmente muy proactivos a la hora de jugar por encima del aro a la hora de activarse en los cambios defensivos jugadores que aportan mucha pro energía en defensa y el ataque pero evidentemente si no seríamos unos necios a nivel analítico las capacidades de este equipo a la hora de competir pasan sobre todo por la falta de lo que haga feral y del propio georges papayanis de sobre todo dos jugadores uno le conocemos bien en nuestra liga no es otro que neman ya nedovic escolta de toda la vida ya veterano de guerra y que bueno tiene 29 años pero un jugador que es un mete puntos de manual sobre todo este tío ya sabemos cuando echa la racha a andar ojito que es muy difícil de parar sí que es verdad que tiene digamos un punto de mentalidad que a veces es algo egoísta en el juego y eso puede pasarle factura a su equipo pero como esté en buena dinámica bandejas tiros complejos hace correr al equipo genera dos para uno y genera desequilibrios defensivos de manera sencilla es decir si está a nivel es un jugador muy pero que muy importante y clave para dimitris priftys y luego como no para mí el que es el mejor jugador del equipo a nivel de jugador digamos más completo y que de hecho ha empezado esta euroliga a un nivel brutal ahora mismo el mejor jugador del para tiene ecos claramente no es otro que joanis papá petrú del cual ya hablamos en este canal en su momento hace tiempo como un jugador que si no renovada por panatinaicos podría ser interesante para el real madrid pues bien su jugador más completo gran penetrador muy buen reboteador jugador que puede tirar por fuera anotar por dentro ayuda en defensa en ataque es un tipo súper inteligente a la hora de penetrar como digo pero también a la hora de generar un beneficio colectivo en forma de pase en fin un jugador muy completo desde mi punto de vista de los 34 más completos de toda europa y que para mí este para tienen cosa actual le queda un poquito pequeño pero como digo la gran estrella y que al final ha renovado por panatinaicos jugador indispensable clave para que este panatinaicos pueda competir qué pienso de panatinaicos en general pues que es un equipo que muy difícil lo va a tener para clasificarse en los players no le veo un top 8 de hecho le veo incluso por ejemplo peor equipo que las mora pero bueno vamos a ver porque al final es un equipo con jugadores interesantes bastante versátiles con buenos manejadores de balón buenos anotadores por fuera eso sí por dentro creo que le falta algo de cuerpo algo de físico y algo de experiencia en definitiva este es nuestro próximo rival chicos me gustaría leer vuestros comentarios en el cajón a ver qué opináis al respecto de panatinaicos y nos vemos en el próximo vídeo adiós